La cuarta regla Como he dicho aquello, si estás aquí es por algo Entre otras cosas porque te has copiado Has intentado hacer trampa Y la trampa lo único que hace es retrasarte Pero A lo mejor cuando llegues a entenderlo ya será tarde Yo espero que no Pero como sigas así Cuando llegues a entenderlo A lo mejor es tarde Para ti Que malote que soy En fin, una cosa hay que decirla Tu puedes copiar Puedes intentar decir que no te estás copiando Pero te estás copiando Eso lo que demuestra es muy poca Eso demuestra Sí, sí, le sale Muy poca confianza en uno mismo Sí, sí, le sale Vamos, si quieres voy a ir a la institución Y digo mira que Sara se está copiando Me cuesta sentarme y mandarle un email ¿Vale? ¿Vale? O sea que me cuesta sentarme y mandarle un email Mira que estoy dando Sara Y se está copiando en todo ¿No? Bueno, pues cópiate tú verás como lo haga Bueno Bueno Además está grabado en el vídeo Sara Además se te escucha O sea que Lo de Si le doy la vuelta No sé qué ¿Para que sale avance? Hombre, claro Siempre De todo Sí, claro Que te pueden extraer A la traducción Pues cállate la boca Si tienes alguna duda Ya sabes Te metes en Youtube Y pones Regla de transposición U0 Y sale Pum, pum Lo que estamos haciendo ahora ¿Por qué? Porque yo soy alumno Y yo sé que a veces Se me olvidaban algunas cosas Algunas veces Me olvidaban algunas cosas Entonces yo hubiera Si hubiera tenido una referencia De vez en cuando Me hubiera metido No siempre Pero Alguna vez Si me hubiera metido A entre A Es 1 Entonces queda Que X es B por A Lo que tú vas a aprender De aquí Con lo que te vas a quedar En que Si la A está dividiendo Pasa multiplicando Por ejemplo X partido 2 Igual a 3 Lo que yo hago En mi cabecita Es esto Pero ya te digo Yo multiplico por 2 3 por 2 6 Yo voy a poner esto junto ¿Vale? Entonces si yo te pongo Por ejemplo X partido 3 Igual a 4 ¿Cuánto es X? Sería X partido 3 Igual a 4 Igual a 4 Siguiente paso Y al siguiente paso 3 por 4 4 por 3 4 por 3 4 por 3 ¿Cuánto es? 12 Es verdad que 12 entre 3 Es 4 12 entre 3 ¿Cuánto es? 12 entre 4 4 X partido 5 X partido 5 Igual a 20 Uy 20 Que número más largo A3 ¿Cuánto sería X? Ahora que sería X partido 6 Ya está 5 por 3 5 por 3 3 por 5 15 ¿La ha pillado ya o no? Está abajo Pasa aquí X partido 6 Igual a 2 ¿Cuánto sería X? 2 por 6 2 por 6 12 Ya está Venga Ya está Unos cuantos Para que te entretengas Y te voy a poner difícil Como yo soy muy maligno Maldad La maldad Es una de mis Hombre claro Las películas ¿Quién es el personaje más suro? El malo siempre ¿Vale?